Lo último que ocurrió en el deporte cordobés es la victoria de Instituto anoche ante Newells en el Kempes, triunfazo de la gloria. Ahí está, este es Kempes vestido de rojo y blanco. Recordemos que Instituto solo le vendió entradas óseos de la gloria, nada más, para este partido. Ahí estaban los hinchas de un lado, del otro, y la gloria que empezaba a empezar a mover los peolines. Ahí está, a los 20 minutos del primer tiempo, Santiago Rodríguez convertía el primero para la gloria. Y después, bien atento, Adrián Martínez, esta jugada la tuvieron que ver en el bar para ver si estaba o no en posición adelantada. Estaba correcto que no, por eso el árbitro cobró y sancionó que la pelota tenía que sacarse desde el medio de la cancha. Y después llegó el gol de Gastón Lódico desde los 12 pasos para poner el 3 a 0. Y por último, Bruno Pitón le dio el descuento a la lepra Rosarina, ganó Instituto, le hacía falta una victoria a la gloria, le hacía falta un triunfo en su casa, le hacía falta todo esto. Después llegó este último, fíjense, este sí, no lo cobra. Ahí está. Después del partido, después de semejante triunfo de Instituto, a ver qué decían los protagonistas tras semejante victoria. Lógicamente que las sensaciones son agradables, son las mejores, porque pensamos un partido y digamos un partido y prácticamente se dio como lo habíamos planificado. Había que convencer a nuestros jugadores de que en esta oportunidad íbamos a ceder la iniciativa, que en esta oportunidad íbamos a darle la pelota al rival y que íbamos a esperar unos metros más atrás. Algo que no solemos hacer, pero entendíamos que era lo que hoy nos iba a dar resultado. Tratamos con imágenes, con un par de trabajos específicos, justificar el por qué íbamos a cambiar el plan de juego que solemos hacer. Y bueno, hoy con los hechos consumados y con el resultado final, uno como líder de este grupo se siente muy reconfortado. Muy feliz, obviamente. Uno ha esperado mucho esto. Primero que nada, esperé mucho jugar en primera. Tuve la oportunidad de cumplirlo con este club. Y bueno, después sigue el primer gol y gracias a Dios lo cumplí con este club también. ¿El mejor partido de Instituto desde que esté en primera? Sí, yo creo que sí. Por ahí, yo creo que estuvo muy bien parado, firme en lo que es lo defensivo, bien parado. Estuvimos tratando de evitar los pases que ellos podrían tener en el medio campo, porque es un equipo que juega muy bien. Sabíamos que era así y sabíamos que a la hora de nosotros tener la pelota también teníamos que animarnos a jugar o ser un poco más directos de lo normal. Y bueno, la diferencia estuvo también en que en el ataque estuvimos convencidos y estuvimos muy certeros a la hora de definir.